Fútbol, baloncesto, escalada y gimnasia rítmica ocupan la agenda deportiva del fin de semana en Manilva. Destacamos la final A4 que se celebra mañana en nuestro municipio y el partido de la Unión Manilva Juvenil. Comenzamos nuestro repaso a la agenda deportiva del fin de semana hablando de fútbol. La Unión Manilva Prebenjamín visita esta tarde el Campo de las Lagunas a partir de las 6 y cuarto en la penúltima jornada de liga. Los juveniles por su parte reciben al Athletic de Coim a las 8 de esta misma tarde en Las Viñas. Los manilvaños son segundos y a falta de dos jornadas dependen de sí mismos para lograr el ascenso de categoría. Para ello deberán ganar esta tarde al Athletic Coim y en la última jornada en Benalmádena. En baloncesto el equipo Baby afronta los cuartos de final de la Liga Educativa en Rincón de la Victoria y ante este rival. El choque se llevará a cabo esta tarde a partir de las 6. Para el sábado nos queda el plato fuerte. El pabellón municipal de Las Viñas es la sede de la final A4 minibásquet. Las semifinales se jugarán a las 12 del mediodía. Por un lado el Manilva buscará un hueco en la final ante los malagueños del Gamarra y a esa misma hora se enfrentarán Salliver y Teatinos. La gran final se jugará en la tarde del sábado a las 6. De baloncesto pasamos a escalada. Los manilveños Arón Sabio, Alejandro Santaella, Cristóbal Pineda y Rogelio Pascual viajan a Sevilla para participar en la segunda prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad. La competición arranca a las 10 de la mañana. Por último, el conjunto cadete nivel B de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Manilva participará este próximo domingo en la final del Campeonato Nacional de Promesas que se celebra en Elegido, Almería, a las 10 de la mañana.